Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. Vamos a intentar ayudar a Javier, que está buscando nueva pala. Javier ha puntuado su pala en la encuesta, un modelo ya bastante antiguo, y bueno, está buscando renovar. Está interesado sobre todo en palas Nox. Me comenta que es un jugador más bien de corte defensivo, que no hace ni un remate a lo largo del partido, pero que sí que está buscando una pala que le ayude un poquito más en ataque. Con un buen punto dulce, mucha facilidad de adaptación, que le ayude bastante en defensa. Nos comenta también que, bueno, que tiene el codo un poco delicado, así que, bueno, yo, tal y como lo estás contando, Javier, yo creo que la pala que te encajaría, porque además la tengo y la he probado, es la ML10 Pro Cap Luxury Serio del año 2022. Es una pala que va muy bien para el codo. Al tener fibra de vidrio, digamos que tiene un plano un poquito más flexible, que con menos esfuerzo la bola va a salir más, con lo que te va a ayudar más en defensa. Y luego, bueno, el inconveniente que puede tener es si eres un jugador agresivo, pues que sí que es verdad, que a la hora de rematar, pues no te va a ayudar tanto. A lo mejor se va a comer parte del esfuerzo que haces, digamos que el plano chupa un poquito la bola. Pero si eres, como dices, un jugador que no remata, no hace ni un remate a lo largo del partido, pues creo que sí que estás buscando que te ayude un poquito más en ataque. La verdad que yo, en cuanto a las voleas, las bandejas, las víboras, creo que es el rubro a la verja. Creo que es una pala que va muy bien, la ML10 Pro Cap Luxury Serio del año 2022. Pero bueno, aún así te voy a comparar esta pala con las otras dos que estás considerando. En concreto, en este caso con la ML10 Luxury Vaya del año 2022, aquel de la que tengo más datos, más que la del año 2023. Y bueno, como ves, los polígonos son muy, muy similares, solo que el de la Luxury Vaya está un poquito más desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, es decir, obtiene mejores valores promedios en ayuda en ataque y en potencia, con un balance ligeramente más alto y un tacto ligeramente más duro. Un tacto de 5,76 por el 4,64 que tiene la ML10 Pro Cap y un balance de 5,83 respecto a un 4,67. Normalmente, cuando el tacto es ligeramente más duro y el balance es ligeramente más alto, pues va a tener algo más de ayuda en ataque y en potencia, como así es. Pero luego, por otro lado, pues en ayuda en defensa, en control, en facilidad de atación y en punto dulce, tiene peores promedios que la ML10 Pro Cap Luxury Series. Digamos que los aspectos que, según me has comentado, son importantes para ti, son la ayuda en defensa, la facilidad de atación, el punto dulce y la ayuda en ataque. De estos cuatro factores, hay en tres en los que se impone la ML10 Pro Cap Luxury Series. Así que, viendo los datos y tus prioridades en cuanto a lo que estás buscando en tu pala, pues creo que deberías de optar por la ML10 Pro Cap Luxury Series. Puedes optar por la ML10 Pro Cap Luxury Series. Te va a dar un tacto un poco más medio, que también lo estabas buscando, algo más de ayuda en ataque. Pero bueno, por ejemplo, en ayuda en defensa tiene un 7,72 respecto al 8,47 que tiene la ML10 Pro Cap Luxury Series. En facilidad de atación, pues la ML10 es que tiene un 9,22, que este era un factor importante para ti, respecto al 8,55 de la Luxury Vaya, que tampoco es un malvador, la verdad. Pero en punto dulce, pues también hay una diferencia de 7,44 a 8,49. Así que, bueno, estos son los datos de la comparativa entre la Luxury Vaya y la ML10 Pro Cap Luxury Series. Luego te voy a cargar los datos de la Noxtempo, que la verdad que tenemos menos encuestas y aparte no es una pala que esté excesivamente bien valorada. Tenemos solo 11 encuestas y, bueno, como ves, el polígono de la Noxtempo es un polígono centrado, pero que no tiene promedios muy altos en ningún apartado, en el único apartado que sí que tiene un buen promedio es en control, con un 8,54 respecto al 8,36 de la ML10 Pro Cap, pero en el resto de apartados, pues la verdad que se queda por debajo. A ver, es una pala que necesitaría más encuestas para tener promedios fiables, tiene 11, pero de momento la verdad que no es una pala que esté muy bien valorada. Así que, dentro de estas tres palas que me comentas, pues yo creo que, según lo que me comentas, quizá la más adecuada sería la Noxtempo de la Pro Cap Luxury Series, pero si estás buscando una pala que te dé un poquito más en ataque, a riesgo de que pierdas algo en defensa, pues sería la Luxury Vaya, sería otra opción. Así que, bueno, aquí tienes los datos, Javier, espero haberte ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.